¿Ah? Oye, ¿has visto lo que hace tu amiga Olinda y tú? El show para adultos. Ay, sí, te fuiste al prostíbulo. Ay, la gente se horroriza, Dios mío. El show para adultos no, el prostíbulo sí. Ah, bueno. Trabajo es trabajo, pues Magal. Tengo que pagar útiles, matrícula, ETC. ¿Y tu ex, el papá, ese, el hijo? Trabajo, escucha trabajo y se va corriendo. ¿Para qué te metes con puro vago, pues? Sí, ¿no? Sí, claro, ya parece Shayla ya. Me engañaron, así a lo Pedro Morán. Ah, ¿de veras? Sí. ¿Porque igualito era que Pedro Morán? Cuando salíamos, sí, pues el box, la botella y el carro. Ah, sí. Ya después. ¿Y de quién era? ¿Del vecino, del amigo? Creo que era de... ¿Del loco, del primo? Ya después llegó la realidad, pues, ¿no? Yo amoblé el departamento, yo todo, pues, hasta ahorita, yo sigo viendo todo. Entonces, nosotros siempre hacemos el tema del car wash, del motowash, junto con mi amigo Walter Calderón, que está por ahí. Y bueno, siempre lo hacemos donde nos contraten, ¿no? El tema del prostíbulo, bueno, del night. ¿Y también hace shows privados? No, 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 eso no, porque... ¿Pero no dijeron que hacían, este, despedida de solteros? No, no, despedida de solteros no, discotecas y a veces night. Ya hemos hecho en varios night, en realidad. O sea, nunca nos habían apayado. Realmente le dicen night a estos lugares, digamos, donde irán los hombres en búsqueda de un poco de diversión y relax. Sí, claro. Ah, ya. ¿Ya han hecho en varios? Sí. O sea, es el primero que te descubrimos. La verdad, sí. Sí, pero en realidad vamos a trabajar. Creo que no tiene nada de malo porque no estamos haciendo nada malo, ¿no? Es un show con espuma y una moto. Pero de ahí, de repente, si hay alguno de los parroquianos que de repente, como ahí se contratan mujeres, de repente dicen, piensan que también como están ustedes en el escenario, también ustedes son contratables. Ah, no, no, pues no. Nosotros vamos a hacer el show y de ahí ya nos retiramos. Y a todas las demás están en su fila, pues, ¿no? ¡Suscríbete al canal!